Mi manena va a empezar La chancla La chancla ¿Crees que no había de ayer Como no fue el que te di Tan el pelo loca Que me había Tu acuerdo de ti Una sopa y un caballo Urrarse Querían de mí Con la de quien dijo miedo Se paró Por el nacimiento Amigo, les contaré Una acción particular Si me quieren sin querer Si me olvidas y olvidas Nomás un orgullo A nadie le sé robar ¿Qué es la chancla Que yo quiero No la vuelvo a levantar Ay, niñanita, tranquila ¡Bravo! La chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar La chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar Claro que no Claro Amigo, les contaré Una acción Para circular Si me quieren sin querer Si me olvidas y olvidas Nomás un orgullo tengo Que a nadie le sé rogar Que a nadie le sé rogar Ay, que la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar ¡Bravo! ¡Bravo! A ver, Maricruza, ¿sabes la canción que le gusta a la niña linda? El mono de alambre ¡Boss! ¡Boss! ¡Boss!